Interminable, incontable la cantidad desde que empezamos, desde con pocos alumnos, trabajar con los alumnos, salir con los alumnos, incontable, habría que... Que remitirse a muchos años atrás, habría que remitirse a muchos años atrás. Bueno, en el Dachar y yo fui del primer grupo, pero habíamos empezado con el IPEZMI. Unos años antes habíamos empezado con el IPEZMI, el cual ya había sido rector del IPEZMI. ¿Y cuántos años llevó acá trabajando? De acá cerca de 15 años. Casi los 20, casi los 20. ¿Se jubiló hace muy poquitos años? Hace unos años, pero tengo 57 años de docencia frente al alumno. O sea, se suman muchos años más. 57 frente al alumno, así que... ¿Qué le agradecería a la gente del Instituto Dachar y...? La confianza que me tuvieron. Porque prácticamente me dieron prácticamente la organización de la parte académica. Y la parte académica prácticamente la organicé yo. Y la libertad que me dieron en buscar los profesores, en conseguir los profesores, en contratar los profesores. Y que sobre esa base de buenos profesores logramos hacer lo que es hoy esto. ¿Y en cuanto a los alumnos? ¿Tiene algún recuerdo en específico que le guste, que se acuerde? No son tantos que... son tantos, tantos, tantos alumnos. ¿Se ha llegado a cruzar ya con algunos recibidos, profesionales, fuera, en otro ámbito? ¿Cómo? ¿Se ha llegado a cruzar con algunos de los alumnos? Sí, sí, sí. No estamos en contacto con muchos de ellos. Con muchos de ellos estamos en contacto. Le ha dejado muchos lazos, me imagino. Mucha familia, como usted dice. He asumido en el 2016, llevo dos años y piquitos, digamos, de rectora. Y la verdad que es una tarea que no tiene horario, digamos. Se trabaja mucho en la organización, en la planificación, en los proyectos de investigación y de extensión, que son proyectos que llegan a la comunidad y que, bueno, generalmente la decisión de qué proyecto elegir para cada momento social, bueno, es algo que nos reúne a todos y, bueno, y que discutimos y trabajamos en torno a ello. La institución comenzó como instituto universitario, bueno, después logramos la autorización como universidad y a partir de ahí, de una sola facultad, pasamos a hacer cinco facultades del área de la salud, de las ciencias sociales, ciencias económicas, ciencias de la producción, artes audiovisuales, ahora que es una carrera nueva, que, bueno, hay formados, docentes de esa carrera acá en la institución y la verdad que en ese momento que nos propusieron nos dimos cuenta que es la primera carrera de ese nivel en la institución y ha tenido muchísimos adeptos, digamos. Tenemos muchos alumnos que ya van a pasar al segundo año y que ya están haciendo sus proyectos de producción. Y en cuanto al aniversario de la institución, ¿cómo han sido los preparativos y demás? Y los preparativos siempre, un aniversario trae la melancolía, el mirar para atrás, el acordarse de todos esos momentos vividos, son emotivos, digamos. El revisar la historia de cada uno de los rectores, de todos los docentes que todavía hoy están con nosotros, digamos, construyendo día a día, que tienen 20 años y también tienen 19, 18, que están ahí en esa gestión, pero muchísimos siguen con nosotros y siguen aportando a las carreras. Y en este corto lapso que lleva al frente de la rectoría todavía, ¿qué podría destacar? Así, un punto, un específico. Bueno, lo más importante es el conveniar con diferentes instituciones del medio. Los convenios con los colegios de profesionales, con la provincia, sus diferentes ámbitos de necesidad, las intendencias donde hay necesidades y, bueno, nosotros acudimos al encuentro para buscar algún tipo de proyecto, trabajar con la comunidad, múltiples acciones, digamos. Bueno, los cambios en la política educativa que nos reúne a todas las universidades de la provincia y de la región y trabajamos juntos. Trabajar, por ejemplo, en el CEPRES, que es el organismo que reúne a todas las universidades del Nordeste y, bueno, y fijar la política de aquí a unos años, etcétera. ¿Y a nivel personal qué destacaría? Uy, no sé. A ver, a nivel personal el orgullo de pertenecer y de tener el equipo que siempre está y que siempre nos apoya. Ustedes vieron que en todo momento todos los docentes dejaron sus horas de clase y vinieron a trabajar con nosotros en este evento. Es un orgullo, un orgullo pertenecer a este equipo de docentes y directivos.